El ganador 809 Caparra de la gana de esta Séptima carrera 1500 metros Categoría tercera Los competidores alineados Van en busca de la suelta La rama Sale a ser rápidamente La delantera El número 1 Solmumbo Cata Seguido de la Algunas protestas con el 1 El número 3 Goraluc Azul Va a ingresar por primera vez A la recta principal Ha habido una rodada Atención Ha habido una rodada Atención Ha habido una rodada En pleno todo Atención 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 Ambulancia Por favor al coro Ambulancia Por favor al coro Y le pido al público Que no invada la pista Al público Por favor Para que no sea mayor El problema Que no invada la pista Por favor Por favor Por favor Por favor no invada la pista Señores Ahí va la ambulancia Dejen el lugar Ay Dios Salgan de la cancha Por favor Que la carrera continúa Y le pedimos por favor Que no invada la pista Para producir No producir otros accidentes Por favor Reiteramos Por favor Reitero Ingresa En la recta final Bajate un cachito Bajate un cachito Viene cuarto Y cerrando la marcha Número Cualquier